¡El futuro que no viene ni el pasado! Carlita, te lo pregunto por última vez. ¿Me vas a acompañar o no al asado en Luján? ¡No, no voy a ir, mamá! ¡Ay, pero Carla, por favor, te lo pido! Mirá que si no me voy a tener que comer yo ese garrón. ¡Ay, dejá de hacerte el mártir! Lo que vas a comer es el asado, bien que te gusta. ¿Pero qué me estás diciendo? Mirá con el laburo que tengo que ir con esa vieja chota a Luján. Esa fundación de las mujeres sin varices. Ignorante que sos. Esa fundación es una organización mundial. Y yo no puedo faltar porque va a estar me meca. ¿Qué me meca? Me meca la rana. Me cago en esa vieja chota, por favor. Bruto. ¿Qué? Cerdo, burro, rinoceronte, pelado. No me digas pelado. Me decís pelado otra vez y te vas caminando a Luján, pero como los perininos. Ahí está el revés, vamos. Carla, querida, ojo, que te quedás solita en casa. Por favor, cuida todo. Yo sé que tuve mi vida. ¿Qué es eso si allí nunca trabajaste? ¿Ah, sí? Bueno, no voy a la sala. ¡Pero vamos! ¡No se me fueron las ganas! ¡Pero vení acá! Bueno, está bien. Pero no me lo digas más porque si hay alguien que trabaja en esta casa, soy yo. O sea que a vos prácticamente, Clelia, te confirmó que Betty está embarazada. Parece que Guevara se lo dijo a Tito. Eso. Y yo digo una cosa. ¿Tu hermana qué espera para venir a hablar con nosotros? Además, en el estado que está ahora, ¿te parece sola por la calle una mujer en ese estado? Por favor. Bueno, pero te pido que no le digas nada. ¿Vos sabés cómo se pone de moleta cuando uno se mete en su... ¡Ahí está! ¡Disimula, disimula! ¿Ahí está quién? ¡Betty! ¿Y desde cuándo Betty toca el timbre para entrar en casa? Ay, tenés razón. No, esa no es Betty. No, qué... No, con este yema se debe haber... ¡Ah, qué haces! ¿Qué pasa? Dale, Sandro, siga. Pasá, pasá. ¡Eh, pañaliza! ¿Cómo va? Bien, bien, bien. No me diga nada. Bien, bien. Viniste a hablar con nosotros. Sí. No, la torta la invitó a morfar. ¿No le dijo nada? No. A nosotros no nos dijo nada. ¿Sabés qué pasa? Guevara, Betty, últimamente está poco comunicativa con nosotros. Ah, y bueno, no llegó todavía. Bueno, entonces de varita se va. No hay problema y... No, no, qué problema va a haber. No, no, venga que... ¡Ah, pongo un platito más! Venga, pase, pase. Claro, adelante. No te comen dos, no me entregués. Sí, a Sandro. Pasá. Y total, vos prácticamente ya sos como de la familia, ¿no? Acá traje unos quesitos. Gracias. Te traje la cena, Carla. ¿Qué hiciste? Tarta, como no me dijiste que querías comer. Ay, si no te digo, no se te ocurra nada, nena. No quiero, tarta. Bueno, ¿qué querés? Mirá, ¿sabés lo que quiero yo? Quiero que me dejes de mirar mal porque estoy con Toño, ¿ok? Vos no sos quien para juzgarme. Y ahora te vas y me dejas tranquila. Atendé el teléfono, primero, porque no estoy con nadie. ¿Hola? Sí. Ah, no, no está Valentín. No. ¡Cuidá! Ay, espera. ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿A qué hora venís? Bueno, te espero en un rato. Bueno, bueno, bueno. Chao, chao. Estoy preocupado, la verdad, por la viarro, porque es extraño que no llame por teléfono, ¿no? Sí, pobrecita, clarita, ¿no? ¿Cómo debe estar? ¿Qué vas a hacer? No, que vas a llamarla. Si la llamaría, llamo yo. Claro, como debe estar. Y cómo debe estar, tiene que estar contenta de haber dado el paso que dio. Ese chico había que internarlo, porque creo que es la única manera de curarlo al muchacho. Pero, pobrecita, claro, siempre está sufriendo con ese chico. Y si pasa, son los piscuices, ¿eh? Los piscuices vienen al mundo para dar laburo, nada más. No, solamente no. No, no, más bien, no, pero ya sí. No, que varita. No. Hijo, hijo, ni mamá. De verdad. Porque es que estás muy seguro con lo... Para traer un hijo al mundo, doña Luisa. Si no, ¿quién paga el pato después? ¿Quién lo paga? ¿El piscuí? ¿No es así, Alessandro? Sí, no, lo que pasa es que vos cuando hablás, yo no te entiendo a la perfección, viste, Guevara. ¿Por el queso? ¿Dice usted? No, no, no es por el queso. Es que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Acaso vos, digamos, en tu media lengua, que nos estás por mandar un mensaje a nosotros, querer hablar con nosotros? No, no, ni por mensaje. Diciendo simplemente que Guevara no está para tener hijo al mundo hoy en día. De verdad. Hay que ser tan seguro, ¿no? Cualquiera, si puede ser, drepa, sí, porque sí. Dese vuelta un poquito. Alessandro, no es cuestión de ponerle nada más. ¿Entiende? Perdón, no, pero... Digo yo, entonces, ¿qué... ¿Qué van a hacer ustedes con...? ¿O qué? Déjame a mí. Desde ya te digo, Guevara, que esto está pasando de castaño oscuro. Sí. Y creo que ni mi mujer ni yo te lo pensamos permitir. ¿Está claro? Y con mi sobrino no se van a meter, ¿eh? No se van a meter con mi sobrino. ¿De qué habla? De que hablo cuidado con Ciro, que con esta mano a vos, por más boxeador que seas, soy capaz de matarte, si a vos se te pasa por la cabeza interrumpir el embarazo de Betina. ¡La turda embarazada! Estamos batiendo los bugis, batiendo los bugis. Estamos batiendo los bugis, batiendo los bugis. Bugi, 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 bugi. Terminado estoy, lleno de luz y sol. Puede quemarte los ojos y enseguerse. Y la loca, whisky, mucho placer. Pueda en tu alma, validece, jugue si quieres. Yo lo traigo.